No me gustaría agregar un intro a este video, ya que de la persona de la que hablaré, fue conocida por todo México, Estados Unidos y me imagino que el resto de Sudamérica. Pero quiero mencionar que en la industria de la música está plagada de teorías muy locas y sobre todo aquellas que se refieran a que algunos artistas fallecidos, entre comillas, porque no sabemos la realidad de las cosas, se dice que siguen vivos y ocultándose de la sociedad, ya sea por querer tranquilidad en sus vidas y disfrutar sus riquezas, o bien ocultándose de alguien o algo. Se dice que en su momento, Elvis Presley no habría muerto y hasta fue visto en un aeropuerto con destino a Hawái. Michael Jackson sigue vivo supuestamente. Con el mexicano, actor y cantante Pedro Infante, hasta salió una persona diciendo que era él y hasta habló para reporteros contando su historia, que en realidad no había muerto. O hace poco salió el ex representante de Juan Gabriel, mostrando fotos y audios, diciendo que en realidad no había muerto, sino estaba tomando un descanso y se preparaba para salir ante la sociedad con nuevas canciones y hasta un concierto. En fin, muchas historias se habla sobre este tema. Hace unas horas, del que este video estoy editando, salió a la luz una supuesta teoría, hasta con pruebas sobre que la cantante Jenny Rivera estaba viva y habría sido escondida por agentes del gobierno de Estados Unidos, pero para meternos un poco a detalle, les contaré. Al parecer la primera persona en publicar la teoría fue una persona con el nombre en Facebook de Sarasua. En su perfil pone que es fotógrafo y es de Nayarit, México. Y cito, Abro hilo de la mejor teoría conspiracional que verán en diciembre de este año. Habla sobre que Jenny Rivera está viva. Sí, como lo leyeron. Esta teoría habla de que nuestra diva de la banda tuvo que ocultarse, porque ahora es un testigo protegido por el FBI. Adjunto pruebas e imágenes. En su primera foto, pone lo siguiente. La segunda foto es una captura de pantalla de algún video del supuesto canal de Jenny Rivera y encierra el siguiente mensaje. Sarasua comenta que después de que se hiciera viral este tema en Twitter, el canal de cocina de la misteriosa señora puso en privado todos sus videos. Cito lo siguiente. Todo esto de que borraron, o más bien, pusieron en privado todos los videos, fue en el lapso de menos de dos horas. Estábamos la fuente de control y yo viendo los videos en YouTube y estábamos cada vez más sorprendidos de la voz y todas las pistas undercover que había en cada video. Cuando de pronto, así como en el canal de la Kenini, cuando la tumbaron, uno a uno los videos fueron desapareciendo. Entramos en pánico y no pudimos grabar alguno. El usuario continúa con más fotos exponiendo su teoría. Algo curioso sobre la teoría, agrega Sarasua que un día antes sobre el tema, el canal de Pepe Garza, o mejor conocido por sus videos de Pepe Office, publica un video sobre una entrevista que tuvo con Jenny Rivera, meses antes de su fallecimiento. En ese video, muestra el audio de la entrevista con los hijos de Jenny Rivera como testigos. En dicho audio, la cantante cuenta cómo estuvo amenazada de muerte por personas de cárteles de la droga, avisos de que no se presentara en dichas ciudades y muestra además el miedo que tenía sobre el camino que tomaría su vida en manos de esas personas. Además cuenta cómo personas del gobierno de Estados Unidos se comunican con ella para notificarle quiénes eran las personas que la amenazaban y más datos muy, pero muy reveladores. Horas después, el canal de cocina de la supuesta cantante sube un video sin ninguna imagen, solamente sale hablando diciendo que ella no era Jenny, que la dejaran en paz. Sin más que agregar, dejaré el link del video en la descripción. Para cerrar la teoría, Sarasua publica lo siguiente. Dime tú qué piensas sobre esta teoría. Me gustaría mucho que me dieras tu opinión, házmelo saber en la caja de comentarios. Si el video te gustó, dale like, comparte y suscríbete a mi canal para más contenido. También te invito a que te agregues a la comunidad de Facebook. Búscame como La Mente de Garu. Gracias por adentrarte a mi mente. La Mente de Garu. Buenas noches.